Una de las personas que presuntamente han tenido secuelas en su salud es Luz Apodaca, habitante de Banamichi, misma que se presentó durante el evento de limpieza del río Sonora que encabezó el gobernador Guillermo Padrés ayer en Baviácora. Esto para pedir ayuda del gobernador, aunque al ser cuestionada por su presencia en el lugar, no quiso responder a los cuestionamientos de la prensa. Posteriormente, subió a un vehículo tipo pick-up conducido por su esposo y se fue del lugar. Con información de Roberto Baena e imágenes de Ernesto Lugo para elimparcial.com, Diana Luque.